Creo que la competencia como que está reñida. Apuesto en los carros y así coge candela. Bueno, si la cosa es así. Hasta que la auditoría no termine, las cuentas están congeladas. Tú deberías de saber eso. ¿Cuál es el problema, viejo? El problema es que el hacker que tú me recomendaste ahora me está chantajeando. ¿Quiere que le pague el dinero antes de tiempo o le va a contar a todo el mundo que me está ayudando? ¿Por qué tú no le dices a madre y a Samantha que te retires? Que se burlen de mí, ni muertos. Escucha bien, es sencillo. Llegamos a Punta Cana, tú cantas y yo me encargo del resto. ¡Jun! ¿Necesitan ayuda? Claro, primo. ¿Usted no está viendo qué te han quedado? Ellos son de la ciudad, el carro se le dañó y van a tener que irse el lunes. Mire, doña, en realidad lo que yo necesito es un teléfono. Güey, venga de acá, tío del mocoso. ¡Deme ese teléfono, güey! Ok, ok, cogí en pa' allá, cogí en pa' allá. Voy a poner un atajo social. ¿Qué rayos va a hacer John allá arriba? Por si ustedes no se han dado cuenta, estamos perdidos. Yo lo que realmente soy es youtuber. Ayúdame a conseguir ese teléfono. Y cuando llegue a Punta Cana te consigo miles de cien euros. ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Yo? Yo no tengo una pedra en un oso carajito que brinca como un chivo. Si el Señor los trajo aquí, es por alguna razón. Si no ganas el concurso, todos esos niños volverán a la calle. O sea, que tú haces lo que sea por otro carajito. Sí, son lo más importante en mi vida. Si estás aquí es porque Dios tiene un propósito especial para tu vida. Algunos viajes te cambian. Yo voy a ayudarte a conseguir el dinero que tú necesitas. Sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo vamos a hacer? Él siempre llega justo a tiempo. Piénsalo. Ya, rompese. Señores, déjense de estar viendo películas que eso explota. No, si os diganme usted, ¿qué otra cosa puede salir mal? ¿Pero qué? ¿Pero qué te ha pasado? No, si os digan. ¿Y yo bebiendo agua? ¿Aquel está? No puede ser porque el socio tiene mollero, tiene que saber nadar. Cuidao. ¡Ay, sí!